Ciudadanos exige fecha concreta de investidura y adelanta las seis condiciones sobre regeneración democrática y lucha contra la corrupción que planteará al PP y que considera sine qua non para abrir unas negociaciones que podrían desembocar en un apoyo a su investidura. Si el Partido Popular aceptará las condiciones que no ha aceptado hasta la fecha y apostará por estas seis condiciones y por poner fecha y hora a la investidura, todo está abierto, todo, cuando digo todo es todo, por tanto no va una negociación con el freno de mano opuesto. Aunque matiza que sería un acuerdo de investidura y no de gobierno. Rivera confía en que la reunión con Rajoy sea fructífera. En términos parecidos se expresó el secretario general del Grupo Popular, José Antonio Bermúdez de Castro. Esperemos que sea una reunión constructiva, que en la que Ciudadanos ofrezca la versión más positiva y podamos seguir avanzando en acuerdos, no solo en términos económicos, sino también en términos políticos, para poder conseguir la investidura y con ello que se forme gobierno en España, que es lo que los españoles están reclamando. PSOE y Podemos también exigen a Rajoy que confirme que irá a la investidura y a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que fije la fecha. Todo esto mientras no se consensúa el reparto de escaños en el hemiciclo por la falta de acuerdo entre los partidos.